¡Suscríbete! Mostraros un poco como limpiar vuestra pistola de Airsoft después de las partidas Decir que esto no es una limpieza a fondo, es una limpieza por encima Bueno, pues para quitar el exceso de polvo, grasa y mierda, ¿vale? Y yo tengo este método, habrá gente que tenga otros métodos que sean más exhaustivos Pero bueno, yo tengo este Y lo primero que necesitaréis será, como hemos dicho antes Spray de silicona, un poco de alcohol, algodoncillos, unos cepillos para cepillar La baqueta, dos cachitos de tela Y nada, y si tenéis opcionalmente le podéis soplar con un spray de aire Bueno, en primer lugar, antes de desmontar Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, con este cepillo quitaríamos el sobrante ¿Vale? De todas las mierdas y restos que pudiera tener ¿De acuerdo? Por todos los lados ¿Vale? Por fuera, solo por fuera Incluido por dentro, ¿vale? O le podéis meter un trapo y limpiar el hueco del cargador ¿Vale? Una vez que lo tenéis cepillado ¿De acuerdo? Desmontáis ¿Vale? En este caso tenemos la jaicapa ¿Vale? Sacamos el pasador ¿Vale? Y ahí tenemos Aquí repetiríamos la misma operación ¿Vale? Cogeríamos el cepillo Quitaríamos los sobrantes por todos los lados ¿Vale? Cepillaríamos, cepillaríamos De polvo, de tierra ¿Vale? Aquí lo mismo Quitamos el... Quitamos el... Ahí Quitamos el muelle La guía del muelle Sacamos el cañón interno ¿Vale? Esto sería común para... Para todas las pistolas ¿De acuerdo? Esto sería en común para todas las pistolas Cogeríamos el carro en la parte de arriba Lo mismo Lo cepillamos bien ¿Vale? Quitamos toda la mierda Todo el sobrante De vez en cuando lo que podéis hacer con este... Con este cepillo Yo a veces lo hago Es... ¿Vale? Le pego aquí Le pegas en el trapo Y ya le vas quitando... Le quita mucha mierda al cepillo ¿Vale? Bueno, una vez que tenemos cepillado Tanto el frame Como la parte de... De arriba Opcionalmente Si tiene polvo Podéis usar un spray de aire ¿Vale? Esto lo he comprado en el Carrefour Son... No sé, 5 euros ¿Sabes? Le podéis... Le podéis soplar si queréis No deja de ser... Aire Bueno Eh... Bueno Una vez que tenemos... Todo soplado Y cepillado ¿Vale? Eh... Lo que vamos a hacer es con un trapo ¿Ok? Con un trapo Pues limpiamos bien Las partes móviles Donde va... Donde mueve el cañón interno O sea Donde mueve el cañón externo Quiero decir Que es En estas piezas ¿Vale? Limpiamos ahí Le limpiamos bien Esta pieza también ¿Vale? Que es por donde va El... El muelle ¿Veis la mugre que sale? Vale Le limpiáis internamente también Vale Limpiáis este Exceso de... De grasa O lo que sea Vale Este lo mismo Le pasáis un trapo Esto parece que no Pero es importante Porque Así La pistola No va acumulando mierda ¿Vale? Esta lo mismo ¿Vale? Una simple Pasadita Bueno Una vez que le hemos Una vez que le hemos pasado Todos estos trapos ¿Vale? Lo que vamos a hacer es Limpiar un poquito más a fondo Yo para esto Lo que empleo es Pues aplasto Un algodoncito aquí ¿Vale? Le aplasto un poco Lo podéis hacer con la boca ¿Vale? O sea, tampoco Y lo que hago es pasar El algodoncillo plano Por la guía Por la guía De la corredera ¿Vale? De paso Así ¿Vale? Así Lo podéis hacer también Con el bastoncillo impregnado En aceite de silicona ¿Vale? Como queráis Le tenéis una pasaduca ¿Vale? Tanto al Tanto a la parte De la corredera Como a la parte De Del fren ¿Vale? En este caso La high capa Tiene las dos guías Aquí y aquí ¿Vale? Pues le pegáis Ahí Pasaduca Pasaduca Ahí pasaduca Otra pasaduca ¿Vale? Y ahí lo podríamos tener ¿Vale? Esto simplemente ¿Vale? A grosso modo Luego os podéis Explorear más ¿Vale? Una vez que hemos limpiado Las guías Bueno, mira Aquí por ejemplo ¿Vale? Limpiamos bien Por ahí ¿Vale? Metemos un trapito Ahí ¿Vale? Limpiamos el receptáculo Del cargador Por si vese polvo O lo que sea ¿Vale? Pues bueno Pues ahí Ahí quedaría Bien limpito Vale Esto ya os digo Por encima Más Ahora Aprovechamos Que tenemos El cañón interno Lo que tenemos que hacer Es con Los trapitos Que teníamos antes ¿Vale? Metemos el trapito este Joder A ver si acerta Ahí 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 Bueno Y este trapito Pues lo impregnamos En alcohol Ahí Vale Mierda Cojones Se cayó Bueno Es que está impregnado En alcohol Que para joder Que torpe Vale Ahí Está impregnado en alcohol Limpiamos el cañón Vale Sin meterlo dentro de la goma No queremos Dañar la goma Con el alcohol Vale Vale Pues el cañón ya estaría limpio Y Y esto Pues ir de lo mismo Vale Cogemos aquí Con un cepillito Le quitaríamos La tierra O la mierda sobrante Que se pueda meter En la cámara Vale Un poco de algodón Madre mía Que vi la mugre Hijo Un poquito de algodón Y listo Ok Ya tendrías Ya tendríamos La entrada limpia Perfecto Vale Una vez que hemos limpiado El cañón interno La guía Los raíles Hemos cepillado todo Pues ahora yo Lo que suelo hacer es Lubricar Vale ¿Cómo Lo lubricamos? Vale Pues yo lo que hago es Por ejemplo El cañón externo Vale Como es una parte brillante Y tiene que deslizarse Yo cojo un trapo aparte Y ya está humedecido Con Con silicona De esta Vale Yo le pego así Vale Así Una fina capa No queremos que esté Embadurnado ¿Por qué? Porque si está muy Embadurnado Lo que va a hacer es Atraer el doble de mierda Así Como os lo digo Vale Tenemos el cañón externo Lubricado Y lo que vamos a hacer ahora Es Darle un flux A este Vale Le damos a este un toque Ahí está Ahí estamos Vale Recordad que este va aquí Vale Perfecto Ya lo tenemos Y ahora Ah Un toque Un toque Vale Podéis darle una cepillada Aquí al nozzle Vale Por donde corre Por si tiene alguna mierda O le podéis meter Algún soplado Con el aire Vale Bueno Una vez que está ahí Le podéis meter un toque Buah Chaval Que pila de mierda ha salido Ahí Limpiáis el exceso De Limpiéis el exceso Vale Y lo moveis Vale Que mueva bien Vale Ahí se va a quedar Cuando ya está lubricado Metemos El cañón exterior En este caso High Kappa 4.3 Y preparamos Este Ahí 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 Perro Ahí no entra Ahora Uy Aquí le ha costado Vale Pues ahí lo tendríamos Vale Lubricadito Y ahora En última instancia Lo que vamos a hacer Es darle Un toque A los raíles En este caso A este Joder Como sale esta mierda De spray macho Y a este Joder Sale la hostia Madre mía Bueno Limpiáis el sobrante Y ya está No pasa nada Vale Y lo mismo con esto Vale A las guías Ahí está Al otro lado Limpiar el sobrante Vale Es que este spray Sale la hostia Tío Pero la hostia Joder Que mierda de spray Luego Este Vale Este tiene que correr bien Así que le damos Un poco de aceite Ahí Vale Cerramos la pistola Vale La movemos un poco Limpiamos el sobrante Vale Y que no se nos olvide Otra parte fundamental El cargador Cogéis el cargador Y le doy lo mismo Vale Le paséis el cepillo Le paséis el cepillo Bien bien Que quede todo limpito Aquí En la válvula La cepilláis también Vale Podéis coger Un algodón Vale Y meterlo por dentro Para quitar un poco La mierda Vale Ya veis Joder Mira como sale Ya metes pintura Pero bueno Bueno Has hecho esto Toque Toque en la válvula Joder Y ya está No le falta más Vale Limpiáis el sobrante De la válvula Importante Vale Y un poco A mi me gusta Con el trapo Que teníamos impregnado Le doy a la goma Nada Un poco No tiene que estar Ahogada Ahí Vale Y lo que hacemos ahora Es coger la pistola Y disparar el macio Vale Y ya lo veis Como sale el aceite Sobrante Por todos los lados Pues lo que hay que hacer Es Quitar el sobrante En el caso De que veáis Que habéis hecho mucho aceite Porque a mi este spray Ha salido a chorro Pues cogemos Desmontamos la pistola Vale Y le damos Y le damos Un trapo Vale Y ya estaría la pistola Lista para guardar Mira Por ejemplo Aquí sobra Sobra bastante Vale Ahí Perfecto Ya estaría Limpia Lista para guardar Y hasta la próxima partida Bueno Pues espero Olo que hostia Bueno Pues espero que os haya gustado El El vídeo Es una limpieza Bueno Por encima Vale Un poco una guía Vale En este caso Tengo este spray Que sale demasiado Pero bueno Es lo que hay Si sobra aceite Se limpia Lo importante Es dejar una finita capa De aceite de silicona No que esté ahogada La pistola Porque además Muchas veces Si lleváis la pistola Muy pegada al cuerpo El propio calor Va a hacer que Todo aceite de silicona Salga por todos los lados O cuando disparéis Lo que va a hacer Que atrapéis más mierda A la hora de jugar Entonces A mi me gusta Llevar las pistolas Lubricadas De Justo ¿Sabes? Con la cantidad justa De aceite Ni por exceso Ni por defecto Vale Pues espero que os haya gustado El vídeo chicos Y lo he hecho A ser legales Y nada de inmortales Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.